Con mucho cariño y alegría, el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias Costa Rica les invita al II Congreso Mesoamericano y del Caribe. Será en Costa Rica, del 20 al 22 de marzo del 2020, en la comunidad de Longomay, con el tema Culturas en Movimiento, en apoyo y conmemoración a las personas migrantes. Un enfoque que pretende visibilizar la problemática migratoria, además, enriquecer y fortalecer los tejidos vivos de todas las comunidades en Mesoamérica y el Caribe. Podrás ser parte del intercambio de experiencias, por medio de los círculos de la palabra, retomar los acuerdos de los anteriores congresos latinoamericanos, ser parte de diversos talleres, participar en la Feria de Economía Social Solidaria, podés traer tus trajes, pintura, instrumentos musicales y todas las ideas que se te ocurran para participar en las presentaciones artísticas y pasacalles. ¡Gracias!